¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? Aquí hay un cofre dorado de la hostia ¿Qué hay? No sé, estoy peleando contra bichos que me matan ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡A la mierda! ¡Joder! ¡Venid a mí! ¡Ahh! ¡Me he matado la abeja! Puta abeja Ve bajando a la zona izquierda Ahí hay cosas tocholas Necesito más cristales de vida Pero Pero desesperadamente ¿Por dónde estás? ¿Por dónde has ido? No sé, yo ahora estoy en casa que me han matado Es que estás muy grande No, ven por aquí, por aquí, por aquí Por ahí, por ahí abajo, abajo, abajo ¿Dónde estás? Uy, un zombie A la izquierda, ¿ves ahí? Hay un cofre brillante No, 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 no Uy Uy ¡HOLO! ¿Qué viene la abeja? A ver ¿Esto qué es? Eh, maricón, lo que hay ahí mío que lo he encontrado yo que me No, no, sí, ahora te lo doy, pero Se lo quiero ver qué es Mientes, haces daño y luego te arrepientes Déjame en paz Vale, a ver Ya estoy sin mana ¡Hala! ¿Esto qué es? Mira, es que no sé qué es He llegado Mira Me cago en el avispón ¿Qué es eso? ¿Lo ves? Carras de bestia Oh, esto Esto no me acuerdo Espera, espera, espera En cuanto Se me está labiando el juego A mí me está matando el juego A ver, ¿qué más hay? Granada Poción de noctámbulo y botella Granada, granada Yo quiero granadas Píllala Aumenta en un 11% la velocidad en el cuerpo a cuerpo No sé por qué sustituirlo ¡Lol! ¿Qué diferencia? Mira, mira, mira lo rápido que taco Puta mierda Need more health Tío Cógete Cógete tú lo de las garras de bestia Equípatelo Que con la espada esa Bueno, vas a destrozar Mira Vale Ya le pongo la bandera generativa Ahí está Necesito más vida desesperadamente Vale ¿Dónde estás? Ahí estás Me cago en el avispón Ven, que te doy las garras de bestia Toma Mech Y ahora ataca con la espada Ya verás Mech, matelo y ataca No, solo en el cuerpo a cuerpo Pero aquí está ¡Una lo que mete! ¡Bicha esta! ¡Que me mata! Dale Dale ¡Dame! ¡Dame! Cabrón Muerte No Toma, no Te reto un duelo Te reto un duelo Vale, era broma ¡Actívalo! Ni yo mojón como un camión ¿Quieres que la active? ¿Quieres que la active? ¿Quieres que la active? ¡Buey, lol! Me cago en, babosa Solo va por mí, ¿eh? A ti te ha dejado en paz Discriminación Ahí abajo hay algo que brilla Semillas de luz ¿Para qué sirven? No, me acuerdo Acaba hacia abajo Y sálvame de este pavo Si rompes lianas y cosas Se me la guía en todo el juego ¿Eh? Que no veo Ahora, si le dieras Quizás Es difícil Joder, putasco de bichos, tío ¿Sabes que te digo? Me parece correcto ¡Ut! ¡Que me mata! Es que no rompas No rompas ¡Que me mata! No puedo moverme ¡Sobrevivo! ¡Oh, Dios mío! Juke City ¡Oh, Dios mío! ¡I am the fucking boss! En fin A ver Sí, es el pica, pica Sí, es que iba a coger precisamente eso Claro, pues con este regalo El argentino Se pone los tetos arriba A un page de ventaja Y sacarlo para Instancias un poquito más Se marca, bol No rompas tantas lianas Que se me la guía en todo el juego Lol Pues a ver si puedes picar esta Tú tienes un pico, ¿no? Ah, no, que no te lo he dado todavía No 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 Oh, Dios mío Un pico de oro Ahora, si me la dejaras coger Me cago en Dámelo, anda Me cago en ¿Qué me lo ves? Gracias Madre mía Son ellas luminosas Bajemos, bajemos, bajemos Ah, mira, otro cofe Picaría, pero es que estoy peleando contra Avispas de mierda No son de mierda, pero Me toca mucho A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el pico? Vale Vale Aléjate del cofre Aléjate del cofre Aléjate ¿Qué es esto? Quita Mira Vale, no has dejado una mierda Siempre abres los cofres Mira, mira Como abres tú primero El próximo te mato Literalmente Vale Mátame No, no, no Te mato en la vida real En el juego No puedo Todavía Veamos Tobillo del viento Utilizable What? Esto se equipa ¿Qué dices? A ver Es un equipo Pues yo me lo voy a cambiar Por las botas de Hermes Creo ¿O no? ¿Tú tienes espacio? Es que Bueno Voy a pasar de usar el maná Toma Es que Es que De todos modos ¿Qué me has dado? La banda de maná Pero Pero Quédate lo tuyo Que eso no me ocupa Es que no tengo espacio Ya Me quitaría la banda generativa Pero es que no tengo Una mierda de vida Uy Mira Por aquí hay más cosas Uy Débora Hombres Ya Estaba bueno Algún día limpiaré esta zona Mech Vaya Vaya cadena De golpes Que me han echado Pues otra vez estoy aquí arriba Hay tantas copulls Que se me está labiando el juego ¿Tantas? Tantas telorañas ¿Cómo las has llamado? Copweb Ha entendido copulls Y digo ¿What? Vale Te oigo Creo Sí Mírate ahí estás Hostia Lo leer Ah es donde me han matado Antes Piraña De los Cataplines ¿Eh? Muere 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 Que viene el abispón Hostia Que viene todo el mundo Déjate de mí Aléjate Mátalo ¿Quieres? Uy Te he dado pociones de vida Antes Sí ya Pero es que no Por costumbre Casi nunca las uso Vale Y ese del cooldown De las pociones Pues me caca los huevos Ya ves Cristales de vida Cristales Sí Por favor ¿Quieres ganadas? ¿Qué? Si quieres ganadas Sí Granadita Sí Había ocho cristal por ahí Eh ¿Dónde está el otro cristal? ¿Tienes antorchas o algo? Sí Sí Muchas Pues pon alguna Hace el favor Toma O dame alguna Uf 88 48 ¿What? ¿Qué? Que demuestra que los últimos tiempos El tech es el viejo contingente Es el que marca la pauta No aparte Gracias No leemos Y Sobre todo en Portaamérica En Estados Unidos Que estuvo también En las últimas semanas El John Disney Vamos a bajar Voy por la derecha a ver qué hay Pues está la de Sí, sí Aquí hay más bichos que Madre de Dios Madre de Dios ¿Dónde? Ah, el delche ¿Cuánta vida tienes? 340 Vale, pues me lo quedo Duende cautivo Gracias por liberarme humano Entonces duendes Matar Ah, es verdad Para que apareciera El 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 tío este Para que apareciera el tío este Tenías que matar a la Goblin Army Y ahora lo tenemos Hay que hacerlo en la casa Mira, cuando matemos a los abispones Joder ¿Qué hago yo con una antorcha morada? Dame el cristal ¿Quieres? Gracias ¿Te has cogido los dos? Gracias Ah, sí Doscientos de vida Esto ya empieza a ser un poco más bueno Esto no había una manera para que Joder Buena estatua Las estatuas de Del corazón ¿No había una manera para que te sueltas en un corazón? Creo que no No me acuerdo Creo que sí, ¿eh? Puedes buscar Yo es que no me acuerdo Cuenta de apariencia Ay, mira Qué precioso que soy Voy a dejármelo Sí, por favor Ala, mira Este te vende un grappling hook Ya Este es el que hemos liberado por el Por el Rocket boots Ah, ¿las vende? Sí Dame Oh, Dios mío Cinco de oro ¿Qué dices? No tengo cinco de oro ¿Tú tienes? Gracias Es como Vale, gracias ¿No funcionan con las alas? Sí, después de las alas Oh, esto es la puta hostia No, no funcionan ¿Qué dices? A ver ¿Te las has equipado? Sí, claro Ah, pues no funcionan con las alas Curioso Estatua de corazón Sí, botas cohete Uy, algo me ha pegado Uy, ay, 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 ay Hasta que uno de sus errores Cuando tenía ventaja Era jugador Ah, bueno, ahora tengo más vida Parece que está En el camino para poderlo cambiar ¿Dónde estás? Muerto No meto lo bastante ¿Y por qué no funcionan? Brujería La sala, sí Pues no sé Yo juro, tío, que ha funcionado No recopera vida Vale, sí, sí recopera vida Pasa que hay mucho más lento Sí, tiene que haber más cosas Vamos a buscar Ya habíamos liberado al goblin ese ¿Otra vez? ¿Otra vez vosotros? Me cago en Claro, con todo lo que me muero No me extraña que no tuviera pasta Para comprarlo Vale, ya está ¿Y por qué a mí no me funcionan? Ah, igual es porque llevo Las alas Vale, pues ¿Por dónde vamos ahora? A ver No va Bueno ¿Por dónde vamos? Pues... Pero ¿y por qué no los puedo usar? Joder Discriminación ¿Por qué eres negro? Tengo alas No, soy blanco Porque tus alas son blancas Si fueran negras te dejaría ¿Este cofre lo has abierto? Bueno No respondas Ahora lo... Ahora mira lo que le queda Y si le queda algo No lo has abierto No, yo nunca cojo todo Si le queda algo interesante No lo has abierto Eso sí que es más... Topillera del viento Lo que me has dado antes Hay otro aquí Si quieres ¿Dónde estás? Abajo Vale Vale, aquí hay cosas Ahí Ah, mira, ahí está ese cofre ¡Otro cofre! ¡Lo abro! ¡Oh, un boomerang! Encantado Con una mierda de todo Au A ver Te voy a dar el viento Toma ¿Y para qué quiero yo eso? Para moverte más rápido ¿Quieres el boomerang? Toma Uy, tú No, no La verdad es que no Puta madre, bicho Muere Eso tampoco lo quiero Eso tampoco lo quiero A ver, ¿para qué cosas? Te lo tiro Y... Esto me lo he hecho Sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Uff No, el tío Hasta el momento Dos de cinco En el vértigo Oh, Dios mío Cuanto daño le hago Al murciélago Vale Vale, parece que por aquí hay más Más chicha Vale, estamos llegando a la altura del infierno Oh, fuck Vale Aquí estás Maldito de buena ¡Hombres! ¿Qué es? ¿Lol es la antorcha que has tirado? Vale ¿Dónde estás? Lol Abajo a la izquierda Por eso decirlo Este, sí, sí ¡Lol! ¡Eres invisible! No era una antorcha que has tirado ¡Eres tú! ¡Lol! Ponte la armadura Ponte la armadura ¡Lol! ¿Cabía una poción de invisibilidad? Sí Opi Mira, un cristalito ¿Dónde? Aquí Uy, sí Dos ¿Cómo me lo he dejado? ¿El? El cristal de corazón Para un pobre desgraciado Que no tiene una mierda de vida Ahí, gracias Sí, 240 de vida Esto empieza ya a pintar mucho mejor Morita, vispas Oh, fuck, fuck, fuck